Mirad qué cosa tan chula nos ha llegado. No solo es un libro gordo, es que ya veréis. Es de estos que se abren, mirad. Qué bonito, ¿eh? Con ese plateado. Mirad qué pasada. Es una guía de Hogwarts. Pop-up. Te viene aquí, pues eso es la entrada con la fuente. Todos los pasillos. Mira, hay gente ahí. Y cada página tiene... Mirad qué pasada. Es que esto sí que parece mágico, de verdad, ¿eh? Qué guau. Mira aquí. El invernadero de Herbología. A ver... ¿Qué hay aquí? ¿Y aquí? ¿Y aquí? Venga. ¿Y aquí? Es magia. Qué guay. Pero si están jugando. Estamos en mitad de un partido. Qué guay. Esto no lo había visto. Qué divertido. ¿Y qué hay aquí? ¿Y qué hay aquí? A ver, qué cosas. Qué guay. Oye. Mira, aquí hay más cosas. Los inventores. La orden del Fénix. Mira, Tonks. Qué guay. Mira, mira. Pone que tire. Pero qué guay. Vaya cabecito que tened, ¿eh? Para hacer esto. ¿Qué dijiste? Qué chulo. ¿Hogsmeade? ¿Habrá cerveza de mantequilla? ¿Por qué? Mira, mira. Aquí se ve algo. Honeydooks. A ver. Es que sube una manazas. Se ve la tienda por dentro. Qué pasada. Bueno, hay poquita luz aquí igual. Para verlo. Pero qué guay. Y aquí... Eso es un tejadito. A ver el mapa del merodeador. Ahora qué guay. ¿Esto qué es? ¿El busco encantador? Sí. Mira. El coche que se mueve. ¡Muín! Mira la casa de Hagrid con las calabazas. Mira, mira. Aquí hay más cosas. ¿Quién es? Qué guay. Ah, mira. Aquí hay más. La batalla final. Oh. Qué pasada. Hay más cosas. Oh, un truero estral. Y además, puedes verlo todo seguido. Mira. Se abre por el otro lado. A ver si se come. Así. Así. Y ahora toda la vez. ¡Guau! Una pasada. Muy chula, ¿no? Vaya obra de ingeniería. Sí.